Queridos seguidores, este es un video secreto que le vamos a hacer a Nuria porque hoy su despedida de soltera. Ella de esto no sabe nada, buscarla de sorpresa a su casa. Así que nada, pobre Nuria, está súper engañada, esperemos que no haya visto ni haya, se haya percatado de nada y que todos hayamos hecho un papel espectacular para que no se entere de que hoy era su despedida de soltera. Bueno, a mí ayer se me escapó un poco, empezará el espectáculo. Ya estamos preparadas, bueno yo, estamos esperando ya, vengo todo preparada con la comida, todo para que se cambie y nada, ya queda poquito. Vamos llegando poco a poco, otra más, ole. Ani. Bueno, bueno, viene súper preparada. Vale, ya estamos todas preparadas. Vamos a por Nuria. Ni. No tengo. ¿Qué? No, pero es como la casa de papil. No, esperé, yo creo que lo que habéis hecho. ¿Qué dio la Nuria? ¡Chillamos! ¡Chillamos! ¡Ehhh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Yo veo a mi hijo! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Qué guapo! ¡Marina! ¿Dónde? Con lo gorda que estás Yo he dejado a Biel bajar con la caja Y yo le jala y tu no Bueno, de aquí al coche y el toro ¡Pero cero, tío! Tienes que vestirte Ropa Mono Sí, que es lo que aportabas hoy Vale, eso es mono Maquillaje Para ir súper mona o normal ¡March! Ay Nuria, te he grabado todo Bueno, ya lo tallarás tú, ¿vale? No sé ¡Vamos! ¡Estoy súper nerviosa! ¡Estoy súper emocionada! ¡Estoy súper emocionada! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¡Ani! ¡Ay, por favor! ¡Me muero! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Enfoca a Ani! Yo soy Ani ¡No, no! ¡No, no! Es que he hablado de Ani en mis videos de Youtube ¡Su! ¡Llevo gafas! ¡Que no veo nada! ¡Me vais a matar! ¡Oh no! ¡Es que es carne! ¡Sí! ¡Es que... ¡Painball! ¡No! ¡Tia, como mola! Yo tengo pipi, ¿eh? Yo también ¿Alguien tiene pipi? No, yo tengo pipí muy bien las que perderán porque no han estado atentas menos mal que tenemos estas dos en el equipo voy a muerte aquí vale todo que hemos hecho ahora hemos hecho dos equipos para nena y pues el azul que es el que va a ganar y el rojo las mamás las mamás las mamás ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me da a todas las luces! ¡A mí me da a todas las luces! ¡Dale, Ani! ¡Dale, Ani! ¡Dale, Ani! ¡Dale, Ani! Amla, 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 amla. ¡Déjame un traje! ¡La cámara es troca! ¡Ah, ni siquiera! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya! ¡Oh, bien! ¡Es que debe... Perfecto, nos has leído la mente. ¡Ah! ¡Ya! ¡No me ha pasado esto! ¡No me ha hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vámonos! Son las 8 de la noche y no he cogido el móvil a esta hora porque no me han dejado. Hemos venido a casa de mis padres. Si graban para YouTube, ¿así que no grabas a grabarme? Pues voy a grabar yo, ¿no? Hemos venido a casa de mis padres a ducharnos, a cambiarnos y ya no sabemos dónde vamos. Yo me he dejado con la vida. Esther ha venido de Madrid. Patrick ha venido de Valencia. Y mi hermana no, mi hermana dejaba. Estoy en el mar, la de Madrid, estoy en el mar. ¿No me hicieron todo? Pero es que me hicieron todo el rato. porque está todo el rato me encantan las uñas de parque y no 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 me encantan las uñas de parque y entre el agua, el sol y todo o sea, ha sido como seguimos más y todas quizás no querido seguido, se acabó ese ha sido mi vídeo de la despedida tengo mogollón de vídeos pero claro, los grabé sin pensar en que los tenía que colgar en Youtube entonces están todos en vertical quizás los dejo algunos por Instagram porque ha sido tan guay tan guay, o sea, no me esperaba absolutamente nada mira que yo de verdad siempre pillo las sorpresas siempre sospecho siempre hay alguien que miente muy mal que me preocupa por cierto que Arnau mienta también es buen actor como yo estoy súper contenta en mi despedida ha estado la gente que más quiero la gente más importante de mi vida estoy súper feliz ha venido gente de Madrid ha venido gente de Valencia y eso, o sea, lo valoro lo admiro muchísimo y es que estoy muy contenta porque no me lo esperaba el año pasado me hicieron una despedida porque claro ya habían como pagado el apartamento lo habían pagado todo y entonces pues para no perderlo aprovechamos y nos fuimos pero claro yo ya me daba por despedidas no, las tías se lo han vuelto a currar y tal y bueno yo amo a mis hermanas amo a todas mis amigas y no me enrollo, ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo os dejaré más en Instagram muchas gracias suscribiros a mi canal mirad todos mis vídeos no sé, cositas varias ya sabéis cómo funciona esto yo no, pero vosotros sí gracias por ver este vídeo tan largo, por cierto les amo mis queridos seguidores